Música Música Oye, este avion si que es cómodo, ¿no te parece? Si, si, si me parece, pero yo creo que deberías estarte poniendo el cinturón de seguridad No, no creo que me hace falta, está todo bien Holy fuck Maldición Jajajajajajaja Que genio Hola a todos, soy Chihuahua Y bienvenidos a un video de la beta del Crisis 3 Esta vez para Xbox Y estamos jugando el nuevo modo de juego Que se llama Hunter Y les cuento, es genial Es chivísima, está lo máximo Les recomiendo a todo el mundo que quiera Que vaya a comprar, bueno no vaya a comprar Porque la verdad es que está descargable gratis En Xbox en el Marketplace Obviamente Y supongo que también para Play, pero la verdad no estoy seguro Porque no revisé Para PC definitivamente también está ¿Cómo se llama? También está disponible Para descargar Y la verdad es que está chivísima y les voy a explicar Porque este es un modo de juego que no existía antes O por lo menos yo nada más he jugado The Crysis 2 Entonces no existía antes En el 2 Y como nunca jugué el primero porque era para PC Pues la verdad no sé Vamos por partes, primero hablemos un poquito Del modo de juego este porque es distinto Ahora como pueden ver Uno nace como humano, si vieron yo era Humano con Nanosuit Y bueno en realidad no, siempre eres humano Eres Eres o de una facción De como de ¿Cómo se llama? Del Cell se llama Que es ¿Cómo se llama? Que voy a decir otra vez Humano entre comillas O sea porque son las Las personas que tienen que huir de los cazadores O eres como están viendo ahorita Que eres un cazador Con el arco y flecha Que por cierto es un arma Demasiado chiva de utilizar Y tienes que ir a cazar a los humanos Que quedan vivos Entonces la cosa es que es parecido a un juego De infectados pero de una forma Muchísimo más técnica de jugar Ahora la razón Bueno El infectado como pueden ver acá El cazador Tiene El Nanosuit Ustedes saben que todo es con un traje de nano ¿Verdad? Que así es la historia de Crysis Y por cierto para los que no lo conozcan un poquito Pues en realidad Crysis funcionaba así El juego era Uno utiliza en la historia Un tipo que se llama ¿Cómo era que se llamaba? El que ya no lo jugaba hace rato Que se llamaba Prophet Y Prophet O Profeta Tiene este traje especial Que se acomoda con su cuerpo Que es un traje de nano Que le da habilidades especiales de poder Entonces Tienes posibilidad de hacerte súper más fuerte O tener como un campo de fuerza O hacerte invisible Ahora En este round Y nada más para explicar lo que está pasando En este round A mí me tocó ser el cazador Entonces Todos los demás personas que están jugando Que son como 12 en una partida Son humanos normales Que tienen diferentes clases para escoger Pero no tienen habilidades de ¿Cómo se llama? Del Del Suit Y yo en cambio Me convertí en el En el cazador Y tengo que tratar de atraparlos a ellos Ahora El cazador tiene una gran ventaja Está siempre ¿Cómo se llama? Está siempre invisible Porque el ¿Cómo se llama? El traje de nano Está siempre Siempre cargado Se llama Maximum Nano Suit Pero Los enemigos Como pueden ver ahí lo que hicieron antes Tienen diferentes cosas Para lograrme sacar De De mi invisibilidad Como por ejemplo Una Una carga MP Ahora El punto El punto está así Cada vez que el cazador Mata a alguien Como aquí acabo de matar a alguien Esa persona se convierte en cazador También Entonces el objetivo del juego Es cuánto tiempo tú puedes vivir O sea Mantenerte no cazado Y si puedes sobrevivir Los dos minutos de la ronda Y así te vas ganando puntos El que gana más puntos Al final de cinco rondas Gana Si eres el cazador Desde el principio Como ahora Entonces Cuánta gente tú puedes convertir Entonces depende de ti Y los cazadores Siempre pueden ver A dónde están los cazados En el mapa Entonces parece que hay Mucha desventaja Ahorita les voy a enseñar Después una ronda En la que yo soy Ven por ejemplo Este tipo lo tengo aquí Y estoy apuntando despacito Y todavía fallo Que inútil Porque él Seguramente sabe Que yo estoy cerca Porque tiene un ¿Cómo se llama? Tiene un sensor de movimiento El que está siendo cazado Pero realmente no me puede ver Y entonces Es muy divertido Ver como algunos Empiezan a dispararle A Nanada O ven como este Este tipo empieza a disparar A donde fuera Y me logra agarrar Ahora la cosa es esta Cada vez que uno Dispara la flecha Como cazador Sales marcado Un poquito en el mapa Entonces es así Cuando tú eres cazado Esas son las formas Como tienes que tratar De reconocerlo Número dos Es que las flechas Las puedes disparar De inmediato Sin jalar mucho la cuerda Pero entonces Las disparas con poca fuerza Y entonces No golpean tan fuerte Y también tienes Una flecha explosiva Ahora Esta próxima ronda Me toca a mí ser Ya Del equipo de Cell Como al principio Y yo voy a escoger Mi clase Que me parece Ya las probé las tres Una clase es de Como una submachine gun Otra clase es de Un sniper Que me parece bastante mala Aunque tiene Visión térmica Entonces Puedes ver el contorno De un cazador Y esta que es la De escopeta Que me parece a mí Que es la mejor Porque al final de cuentas Si están cerca los cazadores Pues empiezas a disparar A lo loco Y la escopeta Si lo pega Lo pega Y definitivamente Lo mata Ahora Cosas importantes Hay por el mapa regados Diferentes posiciones Donde están Munición Y si pueden escuchar Ahorita que está sonando Como ese Clang 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 Que está sonando ahí Es ese sensor De audio De movimiento Que me dice Que hay un cazador cerca Entonces por eso Me estoy moviendo De un lugar a otro Corriendo de un lugar Para otro Tratando de encontrar Donde está el cazador Y tengo mi granada De EMP Que si la tiro Y el tipo Entra en el 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 mapa Entonces lo mejor Es estarte moviendo Y la razón por la que te estás moviendo Es porque es más difícil así Que el cazador te logre matar Con una flecha ¿Entienden? Las flechas no se tiran tan rápidamente Como disparar Como disparar El arma Y si las tratas de disparar Rápidamente las flechas Pues van a pegar con poca fuerza Entonces Yo lo que hago Es que trato de esconderme Digamos en algún lugar Mientras no aparezcan Las rayitas rojas Y Ir a buscar Donde están las partes De municiones Que están regadas Por todo el mapa Para lograr ir a traer Más granadas De EMP Que es lo más importante Para poderlos encontrar Encontrar al Al enemigo difícil Como ven acá Yo lo calculé mal Creí que estaba por aquella puerta Y en realidad El tipo estaba justamente Esperándome en la entrada Del avión ese roto Y al final me terminó Matando con golpes Con la mano Que al final Es lo que yo opino Que es como más uno muere Cuando uno es siendo cazado Entonces por eso Hay que tener cuidado Y lo mismo que les dije antes Ahora que me mataron Entonces yo me convierto En cazador Y tengo que ir a buscar A los demás Gané puntos Por cuánto tiempo Me encontré ¿Cómo se llama? De cuánto tiempo estuve ¿Cómo se llama? Vivo Mientras estaba siendo cazado Y como pueden ver No me está yendo muy bien Estoy en el penúltimo lugar Pero las próximas rondas Voy a recuperar muchísimo Ahora Ya que les hablé un poquito Del modo de juego Vamos a hablarles un poquito De lo que yo opino De la beta hasta ahora Y voy a ver si mañana O un día de esto Les traigo un poquito Como un resumen Del otro modo de juego Que ya es el común y corriente Que es prácticamente Un team deathmatch La verdad Bueno no No es un team deathmatch Es prácticamente como Un punto caliente De Black Ops 2 Que el enemigo trae O los alienígenas Traen una vaina Que la ponen En medio del mapa O en alguna posición Del mapa Y uno tiene que controlar El área Hasta que la vaina Esta explota Y vuelven a venir Otra nave Que vuelve a poner Otra en otro lugar Les digo Es igualito que Un punto caliente ¡Ay el avión! Pasa el avión Ahora Hablando un poquito Del juego Bueno He visto Un par Tenía ganas de ver Cómo se veía En PC Entonces vi un video De Frankie on 1080 Que es un inglés Que hace videos También muy vacilones De Battlefield Y otros juegos Y me puse a ver Un video que él subió De Crysis 3 De la beta En PC Y claro Que se ve muchísimo mejor No quiere decir Que entonces los gráficos Para Xbox O supongo que para Play Sean malos Porque como pueden ver Es definición muy bonita De los mapas Y como siempre Son súper elaborados Y los jugadores Se desaparecen Y aparecen Y tienen No sé Esta dinámica de juego Que es muy parecido A combinar Ya lo había dicho antes Cuando había subido Mis videos de Crysis 2 Que es algo así Como combinar Black Ops Digo Call of Duty O algún tipo de Call of Duty Con Halo Se siente un poco Aunque para mí Más parecido A Call of Duty Que Halo Pero tiene esas cosas Al estilo Al estilo Halo Como por ejemplo Desaparecer Y las habilidades De la armadura Etcétera En PC se ve muchísimo mejor La beta inclusive Viene con más armas Que no puedes tener En Ven Esa es una granada de MP Estoy esperando a ver Si pasaba por ahí El tipo Pero ahorita Perdón Y nada más Una recomendación Yo me di cuenta Que los Que donde haya agua O sea Donde hayan como charcos O algo así en el agua Como por ejemplo acá Yo puedo reconocer Donde están los Ven Vean los pasos del enemigo Los encontré Entonces Logro matar A este enemigo Como se llama A este cazador Que estaba invisible Pero lo vi Caminando Chapoteando en el agua Entonces esa es una recomendación Para cuando estén jugando Ahí cazador Que manténganse siempre Traten de mantenerse Donde hayan charquitos De agua y todo Porque donde ellos caminen No pueden evitar Hacer esos splashes Esos chapoteos Mientras caminan en el agua Entonces Como ya estrategia Si apenas es la beta Ah bueno Los modos de juego De tipo Punto galiente Este de tipo Hardpoint Del otro tipo de juego Ah Escuchen a Sophie Sophie está por ahí hablando Sophie está dando Su opinión del juego También Está muy bien El tipo de juego Es muy Muy abierto Muy O sea Muy frenético Todo el mundo está tratando De pelear Para los que no están Acostumbrados a Crysis Probablemente les cueste Un poco Vean Estrategia de nuevo Siempre vayan por munición Es lo que les digo A los que no estén Acostumbrados al modo juego Probablemente les va a costar Porque tiene Esa No sé Esa cosa de Tratar de ¿Cómo se llama? De tratar de matar enemigos Que andan siempre Invisibles Y eso cuesta un montón Tiene siempre unas cosas Que digamos que yo llamo Ventaja de estar O desventaja De estar invisible Que si tú estás invisible Y disparas Inmediatamente pierdes Toda la energía De tu nano Del traje de nano Entonces Lo hicieron Lo hicieron bien Para mí con eso Ahora La otra cosa también A ver A ese enemigo Lo pegué con la Granada de MP A ese cazador Entonces Pum Perdió toda su ventaja Y con la escopeta Lo terminé de matar Ahora Cosas importantes Que me parecen a mí De recalcar Que cambiaron De Crysis 2 A Crysis 3 O por lo menos Que me parece a mí Que han cambiado en la beta Número 1 Como pueden ver Puedo hacer sprinting Inlimitado No me gasta energía Antes en el Crysis ¿Cómo se llama? En Crysis 2 Yo sé que hay un enemigo ahí Pero no lo encuentro En el Crysis 2 Antes Si tú ibas en Estoy de Slayer De Hunters En el Crysis 2 Antes Si tú ¿Cómo se llama? Si tú cambiabas O corrías Se te iba gastando La energía También Si sacabas La parte De tu poder nano Para poder hacerte La armadura La armadura extra También perdías ahí Energía Entonces obviamente Mi punto es que Ahora en Crysis 3 No Ahora en Crysis 3 Puedes correr Ilimitadamente Sin perder la energía Del nano Y también puedes hacer La super armadura O extendida armadura La verdad es que No me acuerdo Cómo se llama Que hace que Que sea como Un pequeño Campo de fuerza Que te dura Un poquito de rato Para recibir Para resistir Más balas Y lo puedes hacer Sin perder Habilidad de armadura Sin perder energía Y bueno Como pueden ver acá Hice tan buen round Maté a tantos cazadores Que no es lo común Por lo general Uno no mata tanto Que subí del último lugar Al tercero Y yo creo que Si no hubiera dicho Tan pésimos rounds Los dos primeros Hubiera ganado la partida Pero bueno Otra cosa es que Al final de la partida Ven aquí Te salen los highlights De tu partida O sea Las cosas que fueron ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se diría? Highlights En español Los 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 puntos sobresalientes Dice Mari Exactamente La partida Que es así como Al puro final De cada partida Que tú haces Y entonces No sé Me parece que está Está muy divertido Les recomiendo Que vayan a bajar La beta Porque el juego Porque el juego Sale como el 13 O 16 No 19 de febrero Creo que es Sofi dice No No lo hagan Si vayan A sacarlo 16 19 de febrero Creo que sale el juego Y yo creo Que es una compra Segura Para mí Bueno chicos Si les gustó Un like Y favorito Si no Denle lo que den la gana Y hasta la próxima vez Adiós